Hola gente, ¿cómo estáis? Me llamo Antonio María Ondoa Beso, conocido como Tony Mario el Insuperable. Tú sabes que no necesito cable. Sigan que a tu música, eso es Focus, y hoy estáis conmigo. Sigan que a tu música, eso es Focus, y hoy estáis conmigo. Sigan que a tu música, eso es Focus, y hoy estáis conmigo. Sigan que a tu música atrapa, es una diva guineana, no se compara con ninguna. Mami, 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 mami. Mami, 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 m Me llaman Tony Marinsuperable, vengo con la NG, no necesitamos tus cables La chica si que mata, su postura es la que atrapa Es una diva guineana, no se compara con ninguna No me suelte ni Esta chica si que mata, su postura es la que atrapa Es una diva guineana, no se compara con ninguna Bueno, hola, habla Tony Marins Tony Marinsuperable es una persona comprometida con la realidad social del país Es una persona que ha tenido que trabajar duro para llegar hasta aquí Es una persona que se ha formado a base de sus experiencias positivas y negativas Es una persona bastante clara con sus ideas y con sus principios Es Tony Marinsuperable Bueno, por querer formar parte de un movimiento Crecía un entorno bastante cultural Crecía un entorno donde la gente hacía música Y crecía un entorno donde el arte era una manera de expresarse Entonces a raíz de esto me dedico en parte a hacer música Y todo eso es lo que ha ido formando mis experiencias a lo largo de mi trayectoria artística Bueno, llevo bastante tiempo cantando, la verdad Desde el 2007 Mi primera canción normalmente fue la canción de Tony Marinsuperable, dale reggaeton Yo no bailo si no hay reggaeton Y que la lady no lloren por mí Esta fue mi primera canción Una canción que grabamos en el 2007 En compañía de Bobby Dog Fue una experiencia bastante grande No había entrado a un estudio de música Un estudio entre comillas Y desde ahí arrancó a hacer música Sí, muchísima diferencia Yo creo que a lo largo del tiempo he ido tomando una cierta madurez He ido aprendiendo de mis experiencias Y la diferencia que hay Una persona bastante ya madura en el panorama Una persona que ya tiene las ideas claras La diferencia que hay es que El Tony Marinsuperable ahora es una persona ya con una proyección Una persona ya con unos principios ya bastante sólidos Y una persona que sabe lo que quiere hacer Bueno, si no me hubiera dedicado a hacer música Yo creo que actualmente sería un actor de teatros Un actor, un actor de teatro Porque aparte de música Antes de empezar a dedicarme a la música Ya hacía teatros Entonces hubiera sido un gran actor de teatros Bueno, hay mucha diferencia El público de Malabo es bastante exigente Es un público que si te lo ganas Te ganas al país en general El público debate es un público que te acoge más Es un público que sabe valorar Aquí el público de aquí es más encogido No muestran sus emociones Pero bueno, cuando ya te muestra las emociones Es porque realmente te lo has ganado Y te lo has curado El público de Bata es un público que disfruta más de los conciertos Es un público más entregado El público de Malabo es bueno Pero te exige a trabajar más Entonces es la diferencia del público de Bata y Malabo Bueno, uno de mis mejores temas A ver, citaría cuatro temas para mí Está la canción de Gracias Dios porque me define Está la canción de Villango Está la canción de Rambo Está la canción de Chris Cross Para mí Los mejores temas para mí Estos son los mejores temas que he hecho en mi trayectoria artística Bueno, mi mejor colaboración Para mí todas mis colaboraciones son mejores La verdad Yo escojo las colaboraciones Depende de lo que yo quiero transmitir O lo que yo quiero vender en una canción Entonces, pero para mí Mi mejor colaboración son dos La colaboración que hice con Kiko Era una colaboración de mis sueños Porque de pequeño siempre quise cantar con Kiko Y la colaboración con Jamin también Ha sido una de mis mejores colaboraciones Lo digo porque a nivel personal y satisfactorio Es una colaboración que tenía como sueño Desde que empecé a cantar Entonces, cuando colaboro con esos dos iconos musicalmente Yo creo que ha sido lo mejor que he podido hacer en mi trayectoria artística Bueno, realmente álbumes, álbumes, álbumes oficiales, oficiales No tengo Lo que eso son mis tape Yo creo que puedo contar como dos o tres Pero en los últimos años Lo que me he dedicado a hacer es lanzar singles Pero actualmente estoy trabajando en lo que es un álbum de estudio No sé cuándo va a salir Pero estamos trabajando en ello Bueno, lo que me... Anteriormente yo seguía mucho lo que es el movimiento, ¿no? Lo que la gente estaba haciendo Intentar cuadrar mejor las canciones Depende del momento ¿De qué me inspiraba en esa mis tape? Sinceramente lo que yo sentía Pero intentar estar también en la modernidad Lo que lo que vende, sobre todo Pero actualmente el disco que quiero sacar ahora no va a tener nada que ver con todo lo que es la moderna Va a tener mucho que ver con conmigo mismo, no intentar transmitir experiencias positivas de la sociedad y negativas y sobre todo experiencias personales Bueno, las ventajas Yo creo que la música es un pasaporte Es un pasaporte que te abre puertas Solo tienes que saber abrir Solo tienes que saber utilizar los contactos que te da la música Lo que te da la música en Guinea Ecuatorial son contactos Entrar en sitios que no estabas preparado Entrar, conocer un montón de gente Y hacer muchas relaciones públicas Esa es la ventaja de la música en Guinea Ecuatorial Porque conoces mucha gente Pero esta ventaja tienes que saber explotarla Ahora bien, la desventaja Que tú no puedes vivir netamente Netamente de lo que tú estás haciendo Porque no hay una ley que proteja tus obras No hay una ley que proteja tus proyectos No hay una ley que pueda velar por ti Entonces es la desventaja que hay La ventaja, yo encuentro más ventaja que desventaja Porque si la música te da un pasaporte para conocer gente Y la gente son los contactos Y esos contactos son una manera directa o indirecta Para vivir en una sociedad Como la nuestra en cualquier sociedad Los contactos son la vida Y esos contactos son los que te ofrece la música Bueno, la verdad mi mejor momento empieza Cuando yo salgo de Bata para venir a vivir en Malabo Es mi mejor momento, es mi momento de esplendor Puedo contar del 2013 al 2015 Para mí ha sido mi mejor momento artístico Pero también del 2017 al 2019 Ha sido un momento que he disfrutado mucho He hecho varios conciertos, varias giras nacionales Y ese momento lo he disfrutado también Simplemente que no he estado mucho arriba En los últimos años En los últimos años Porque está enfocando mi música En lo que son proyectos sociales Yo creo que toda sociedad La sociedad está abierta a cambios Yo creo que nosotros como artistas Tenemos que saber Que los tiempos de ayer No son los tiempos de ahora La sociedad se está evolucionando constantemente Entonces, ¿qué opino? Que los artistas de ahora Tienen más ventajas que los artistas Que los artistas anteriores ¿No? De los años pasados Simplemente que Ahora los jóvenes No trabajan Mucho en lo que es la marca personal Tienen que trabajar mucho Lo que es la marca personal La imagen Saber que un artista Es una responsabilidad social Saber que un artista Es una persona Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene unos valores Entonces La diferencia que hay Que encuentro Que los artistas de ahora No son conscientes De cuál es realmente Su labor social Eso es lo que yo encuentro Pero por lo general bien Los jóvenes de ahora Están Están llevando la música A un nivel Que realmente Los anteriores No lo han hecho No lo hicieron Porque también están gozando De ciertas De ciertas ventajas Entrariamente no había internet No había plataformas digitales Los de ahora Se benefician más En estas cosas Entonces Esta es la Esta es la Esta es la ventaja De ventaja que encuentro Yo te digo Lo que hay en mi corazón Es algo que no cabe En mi corazón Muchos quisieron retarme Más negando mi yo La vida me hizo Cambiar la actitud Tú no sabes Cómo Nos despedimos de ustedes Dejándole con el siguiente reportaje Que habla del cantante Antonio María Aveso Más conocido como Tony Mari Que está realizando una gira Por todo el país Para presentar su nuevo álbum El cual ha llegado A la ciudad de Bata Este martes No dejes que los comentarios De la calle Paren tus metas Lucha por tus sueños Porque tú puedes Hoy quiero hablarte De mi vida Y espero que te sirva De ejemplo Ah Hoy quiero hablarte De mi vida De cómo he llegado Hasta aquí Empecé como todos Trabajando codo a codo Pocos me dieron la mano Muchos me negaron Su apoyo Aún así no me rendí Seguí trabajando Para hacerme un hombre Para hacerme un hombre Me llamo Tony Mari El artista insuperable Llegué hasta aquí Sin ayuda de tus cables Llevo diez años en esto Y no pienso retirarme No me deis vuestros premios Que seguiré trabajando Estoy muy agradecido Con lo que tengo ya Llevo tiempo en esta lucha Soñando con ganas He aprendido que en la vida No seré mi papá Sea poco o mucho Se lo debo al Todopoderoso Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Por darme este dolor Thank you God Thank you God Thank you God Por darme este dolor Gracias Dios Estoy muy agradecido con lo que tengo guía Llevo tiempo en esta lucha soñando con ganar He aprendido que en la vida no sería mi papá Sea poco o mucho se lo debo al todopoderoso Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Por darme este don Si sabes de donde vengo, sabrás que la clave de mi éxito Ha sido el trabajo, el esfuerzo y la dedicación La confianza me ha hecho superarme cada día Casco Jackson, póngame el coro Estoy muy agradecido con lo que tengo guía Llevo tiempo en esta lucha soñando con ganar He aprendido que en la vida no sería mi papá Sea poco o mucho se lo debo al todopoderoso Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Por darme este don Thank you God, thank you God, thank you God Por darme este don Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Back to the game, to the game Si preguntan como va IG, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan quien es tu pareja, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan cual es tu salario, tu solo responde, antes yo sé No permitas que vivan tu vida, tu solo responde, antes yo sé Antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé Yo no hago con goza, no soy de mala voz Yo no hago con goza, no soy de mala voz A preguntas tontas Tony Mari no responde Tienes las bocas demasiado largas, para comentar lo que pasa Quien es el novio de tal, la hija de tal, y donde trabaja No tiene vida propia, o es que os pica la boca No fue mi suegarismo, el estilo de vida que llevo, ma negra Aquí es muy diferente, si se en la torre con la QM Ma negra, yo voy a mi bola, yo no salgo pa' la calle, solo se me ve la tele Eres joven diferente, te llamarán prepotente Ahora dile a tu vecino, que se ocupe de lo suyo Si preguntan como va IG, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan quien es tu pareja, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan cual es tu salario, tu solo responde, antes yo sé No permitas que vivan tu vida, tu solo responde, antes yo sé Antes yo sé Antes yo sé, antes yo sé Antes yo sé Antes yo sé Antes yo sé Yo no hago con goza No soy de mala bolsa Yo no hago con goza No soy de mala bolsa Y así nos va, en un país donde nadie se enfoca de hablar de lo suyo Siempre cuestionan y preguntan Nunca lo harán de frente Porque son unos cobardes Mejor dicho charlatanes Pero tienen grandes bocas para hablar a sus paisanos Hubo dos comentarios donde están En las redes En internet Grandes periodistas En la calle Cero activistas En grupos de whatsapp Grandes analistas Face to face Un rico cerrado Tengo un mendigo tof A ver ni waku a kobo Tal es quien come a tal Tal es quien hizo tal Tal es quien pegó a tal Si preguntan como va IG, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan quien es tu pareja, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan cual es tu salario, tu solo responde, antes yo sé No permitas que vivan tu vida, tu solo responde, antes yo sé Antes yo sé Yo no hago con goza, no soy de mala bosa, yo no hago con goza, no soy de mala bosa Si preguntan como va IG, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan quien es tu pareja, tu solo responde, antes yo sé Si preguntan cual es tu salario, tu solo responde, antes yo sé No permitas que vivan tu vida, tu solo responde, antes yo sé Yo no hago con goza, no soy de mala bosa, yo no hago con goza, no soy de mala bosa Tengo ese toque que lo agarra todo Tengo esa baby que lo agarra todo Un hombre en esas calles que lo agarra todo Tony Mario Busomen que lo agarra en todo Lo agarra todo, lo agarra todo Lo agarra todo, es que lo agarra en todo Más te quede on the beat Esto es ni mar insuperable Sabes que no necesito cable Ya, el insuperable Sabes que no necesito cable Paloemos Chobana, Famba Bewanga Echomo Belan Fusqui, Edeuachia Damiang Las US Suyr acompresen, Famba Bewanga Cese no sonido, Peace Tiene la palabra en todo Cuando tu eres una traducción tuタ工 Mاش acrossuru, Mi applause Y me jure No lo agarra todo En March sound, San Suyes Gracias. Las chicas están en comida. ¿Vale? ¿Ya lo haces aquí? ¿Te da cuenta la salud? ¿Te da cuenta la salud? Es una salud de las familias. Te da cuenta la salud sobre los niños, y a los niños que están en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 arriba del hotel 3 de agosto y en la plaza de guay son ángel glamour es un artista bastante completo baila canta y es muy animado a trabajar con él y me gustó trabajar con él lo hizo hard sonic aunque no salió como queríamos que salga pero el resultado fue bueno y fue una experiencia también trabajar con ángel glamour y con el equipo de trabajo de dejar sonidos estudios así que fue una experiencia bastante positiva me haces perder mis emociones por ti yo me expreso en canciones si te llamo tú te escondes pasas de mí porque salgo en la tele como digo también ya no las pruebas se me ha escapado bueno es un artista súper súper es muy a su mundo pero es un es como un hermanito terrible es el que dice todo lo que es el vestuario de la primera parte donde 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 aparecemos los dos en un coche y la verdad lo hizo lucky dog lo hicimos embate en el año 2000 a 2000 2020 19 en la 2019 se publicó en la 2020 ha sido mi último trabajo publicado y la verdad es que fue un placer trabajar con tenibada un chico con mucha energía con bastante potencial y tienen más cosas con él así que fue un vídeo que fue un videoclip que disfruté mucho en el rodaje y lo pasamos bien lo pasamos bien con germín bueno 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 la historia es larga yo creo que con germina aprendía a trabajar de otra manera aprendí que los artistas características un mundo aprendí a tener más paciencia trabajando con jamie fue una colaboración que yo mismo quería hacer y fue una oportunidad colaborar con él se quería mostrar a un toni mari diferente de hecho aparezco en el vídeo haciendo cosas que realmente no hago en la vida real y la verdad es que fue un placer trabajar con jamie con harzón y otra vez trabajamos y bueno estuvimos ayudándolo todo así que fue una oportunidad para con un icono de la música con jamie eso en mi mujer extrae colaboraciones en mi trayectoria artística y estoy orgulloso de haber hecho ese trabajo la casa rey yo te digo lo que hay en mi corazón es algo que no cabe en mí muchos quisieron retarme manejano video la vida me hizo cambiar la actitud tú no sabes cómo ver la vida es un viaje de joven esto ni mar insuperables no necesito cabros Criss Cross Criss Cross Amigui migui 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 mi Criss Cross Amigui migui 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 mi Criss Cross Criss Cross Miki a beri ma luwe me Criss Cross Masiri minkan, a luwe mo pong Me Criss Cross, omenye mapagelanyi Bilye nguateng, dati nge manyi Otafia, gama de Criss Cross Biskul, pinye mulo full Mi suegra Otra maligna, mene Criss Cross Mese bandi Yo se que mi estilo te molesta No duermo en casa, siempre estoy de fiesta No se castizarlo, hago mangueta Para ti, ya soy fracasado Porque el pantalon lo llevo caido Soy un Criss Cross, no voy a negarlo Esta es mi etapa, voy a disfrutarlo Soy un joven, y esta es la moda Atre para col, mene Criss Cross Tos abacol, mene Criss Cross Mi suegra sema quengualse en la muna Y en mene Criss Cross 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 Omenye mapagelanyi Bilye nguateng, dati nge manyi Otafia, gama de Criss Cross Biskul, pinye mulo full Mi suegra, otamalik Gama de Criss Cross Mene Criss Cross Mene Criss Cross Mene Criss Cross Mene Criss Cross a la criss cross copo de waco a la criss cross versoroto a la criss cross los bsm boy criss cross somos aleluia a la criss cross mirvano pijiro a la criss cross jay dogbo a la criss cross jikibila casarek a la criss cross mequiabema a la criss cross masir minkan a la mopong a criss cross omeneyama pegelanyi beñeng guajeng nación mani otafia a la criss cross No nos juzguen por nuestras apariencias Porque muchas veces engañan Juzguennos por lo que llevamos por dentro Has sido Tony Mara insuperable No necesito cable 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 Despierto pensando en ti Porque eres la chica a la cual elegí Vivirá no es nada sin ti Te necesito a mi lado y sobrevivir Eres mi razón de existir Y eres mi vacío Mi puro erixir Quiero llevarte al altar Vestirte de blanco Y hacerte mi mujer Contigo quiero estar Formar un hogar y un futuro proyectar Yo soy tu chico Fresa Quiero ayudarte con tareas Vencer juntos Nuestras peleas Estar a tu lado Si me necesitas Si me necesitas Si seas enferma Por eso que sentimos Que buscó Cuando me唸 Tod sie Mi casa Te necesito En Mi casa Mi casa Está Mi casa Mi casa Me Tod Garren Esta la dedico a todas las personas que tienen a un ser querido en su vida Una persona que es capaz de entregar todo por ellos Es Tony Mar insuperable Mejor dicho, Antonio María Disfruten de la melodía Venimos a buscar en otro Ollie Hablando de 똑같as Hablando de un lado El propio cordero Actá la fuerza Hablando de un ro细 Hablando de otro Je therefore Tu es estimatesables Mo' a mi no ver, mo' nemo Mala be' que alguien se ha podido perder Hasta que alguien se ha podido perder Ay, como ayer a no... SanchoViz.com Me voy de la república Voy a bailar contigo porque sé que tienes sueño Insuperable, no necesito que hablé Voy a bailar contigo porque sé que tienes sueño Voy a bailar contigo porque sé que tienes sueño Voy a bailar contigo porque sé que tienes sueño Tiene, 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 tiene Voy a bailar contigo porque sé que tiene sueño Y tiene que, y tiene que, y tiene que, tiene sueño Tiene sueño y me vuelve loco Una guindana que me come el coco Cuando se acerca me desenfoco Es una diosa a la cual invoco Estoy obsesionado por su cuerpo No lo niego ni muero por ella Tiene booty, estilo y clase En virtud, ver, caché Etiqueta cuando se lute De alateo como Kirst a la cata Ninguna la quema, lo hombre atrapa Es una suerte, girl Suerte, girl Fresh, girl She's all you want I feel you in my heart You are my baby You left me crazy Don't ever leave me Don't ever like me Baby, tú sabes lo que siento cuando estoy contigo Tu suerte, amor Sabes que es lo que necesito Suaga, suaga Que suene mi disco Suaga, suaga Que suene mi labo Suaga, suaga Que suene mi bata Suaga, suaga Que suene propaganda Suaga, suaga Que suene ma casi Que suaga, suaga Que suane karma Suaga, suaga Te suene trícoles En Berud que los baile mi gente Voy a bailar contigo Porque se que tiene suave Tiene suave Voy a bailar contigo Porque se que tiene suave Tiene suave Tiene suave Tiene suave Tiene suave Voy a bailar contigo porque sé que tiene sẽ Tiene, 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 tiene Voy a bailar contigo porque sé que tiene sẽ Y tiene qué, y tiene qué, y tiene qué Tiene suое Mis chicas pстранres, tienen suoe Mis chicas combes, tienen suoe Ob no bonesas, tienen suoe Mis chicas boobies, tienen suoe Mis chicas vengas, tienen suoe Las visiós, tienen suoe Las de las hayes, tienen suoe Tiene suoe, tienen suoe Kago Flo, tiene suave, Big Miguel, tiene suave, Necropay, tiene suave, Richie Rowe, tiene suave, Bobby Dove, tiene suave, G&B, tiene suave, Delmar King, tiene suave, Cassie Crash, no le es bueno. Voy a bailar contigo porque sé que tiene suave, tiene suave, tiene suave, tiene suave, voy a bailar contigo porque sé que tiene suave, tiene suave, tiene suave, tiene suave. ¡Suscríbete! 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 Yo no anga, ma kumwayen, wa jono sema bifon Jiwa kuwa baklema, estok suspe, ya jamu ober monem Oseman ayen, oseman ayen Oseman ayen, oseman ayen Ma rancine wa asheri Bum bebe, dance for me, yopi Say come for me, mop your body Up and down if you love my sound You want me to like it Yeah, I wanna see what I need I need to buy my side Come on, let me trot it Bonam, like a blonde Oseman ayen, oseman ayen, oseman ayen Oseman ayen, oseman ayen, oseman ayen Amma, bayaron ni ma base When you pon to ma blaze Jiwi set me free, I know That I'm a ji Sometimes a ji can fall in love But a ji will never talk too much Tell me what you see Tell me what you see Dio ma zona a, ga, ma kum wo yen Wa jo no sema bifon Ji wa kuwa, mak le ma, estok suspe Ya jamu ober monem Oseman ayen, oseman ayen Oseman ayen, oseman ayen Ma rancine wa asheri Me haces perder mis emociones Por ti yo me expreso en canciones Si te llamo, tú te escondes Pasas de mí porque salgo en la tele Te crees las historias que comentan en la calle Que salgo con las niñas que asisten en la calle Pero buah Me haces daño El corazón no es un gasta Ayer te di, pero pasaste de mí Lo comenté a mi colega Black Smith Y me dijo las mujeres son así No te lo harán saber, aunque se mueran por ti Oseman ayen, oseman ayen Con ma hui boli ten, no hui que tan fu Oseman ayen, oseman ayen We know they talk too much with the look inside Oseman ayen, oseman ayen Uh, 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 uh Oseman ayen, oseman ayen Gamo jona a, ga, ma kum wo yen Wa jo no sema bifon Ji wa kuwa, mak le ma, estok suspe Yes, I'm over my name Oseman ayen, oseman ayen Oseman ayen, oseman ayen Ma rossi na wa a, estok suspe Balabala 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 Extra break pause surge FRzzfor Balabala 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 Anytime there is super Habla No, 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 no Necesitamos bree Al rewind Come you don't mean the things On free beats Bet rouge G G Yeah I I I I Gracias.